Acuérdese que María Santísima es aliada de todo lo bueno y acuérdese que todo lo que tiene vida en la Iglesia empezó teniendo vida en el corazón y las entrañas de la Virgen Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos hay muchas cosas que nos unen nos une como dice San Pablo un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo estamos unidos en un mismo amor y estamos unidos también porque todos somos servidor servidores es maravilloso ser servidores es maravilloso gastarnos gastarnos, gastar la vida llevando vida para escribir frases porque hace rato no escribimos frases hay gente que ha seguido escribiendo eso me parece muy bien otros se fatigaron quedaron por el camino empezaron pero nunca terminaron puede decirse que son una imagen del fracaso no es cierto, era por hacerlo reír un poquito hermanos hermanos hay que hay que seguir escribiendo y una frase que hay que escribir es la mejor manera de gastar la vida es dando vida la mejor manera de gastar la vida es dando vida y eso es lo que hace un servidor pero nosotros tenemos dos maneras de dar vida nosotros los seres humanos una es la vida natural, biológica por ejemplo cuando usted tiene sus hijos es algo muy lindo es algo bello porque Dios le permite a usted participar en la obra de la creación de alguna manera usted es algo así como co-creador usted está ayudando a dar vida esa es la vida biológica pero la sagrada escritura nos muestra que hay otra vida que aparece en el capítulo primero del evangelio de Juan y esa vida dice refiriéndose a los que han nacido de Dios dice estos los que han nacido de Dios estos no han nacido de la carne ni de la sangre ni del deseo del varón estos han nacido de Dios han nacido de Dios y sabe lo que es ser servidor ser servidor no es únicamente dar unas catequesis o ayudar a la persona que se acomode o arreglar las flores del templo o cantar o hacer las lecturas sabes en el fondo que es ser servidor y es el pensamiento más hermoso que lo hemos reservado para el final ser servidor es comunicar vida de Dios porque todo lo que hacemos para nuestro servicio en la iglesia todo lo que hacemos todo lo hacemos para que llegue la vida de Dios a las personas que la gente se confiese ¿para qué? para que haya vida de Dios que la gente comulgue ¿para qué? para que haya vida de Dios que muchos jóvenes vayan al seminario y se hagan sacerdotes ¿para qué? para que haya vida de Dios que la gente ore animamos formamos ilustramos nuestros grupos de oración ¿para qué? para que haya vida de Dios o sea que ser servidor es comunicar vida de Dios y todos los que estamos en la iglesia lo hacemos de esa manera entonces yo ¿por qué soy sacerdote? para mí esta es una profesión más claro que no todas las profesiones bien vividas son honrables honorables quiero decir pero la profesión la vida del sacerdote está expresamente para dar vida de Dios a través de la predicación a través de la oración a través de los sacramentos el sacerdote quiere dar vida de Dios y junto a nuestros sacerdotes todos los servidores en las parroquias estamos dando vida de Dios y todos los servidores en la diosa si se estamos dando vida de Dios eso es entonces si usted por ejemplo tiene hijos que muchos aquí tienen hijos hombres y mujeres que tienen hijos es muy bello es un don de Dios usted está dando vida pero está dando vida según la naturaleza en cambio el que da vida de Dios da vida según la sobrenaturaleza es decir da vida según la gracia eso es lo propio de dar vida de Dios pero si usted es un papá o una mamá y además está sirviendo en la iglesia usted no solo dio vida natural sino que también dio vida de Dios dio vida sobrenatural como explicábamos antes la vida sobrenatural la vida de la gracia es propia de las virtudes teologales entonces vamos a hablar ahora de cómo para cerrar nuestro retiro vamos a hablar ahora de cómo a través de nuestro servicio nosotros estamos llevando vida de Dios que significa que estamos ayudando a que crezcan la fe la fe, la esperanza y la caridad donde nos habla San Pablo de que estas son las tres virtudes principales nos lo dice en el capítulo 13 de la primera carta a los corintios quedan tres ahora no me acuerdo si es al final del 12 o a comienzos del 13 donde él dice quedan tres la fe, la esperanza y el amor y la mayor es el amor eso nos lo enseña San Pablo quedan esas tres virtudes entonces nosotros ¿para qué somos servidores? para que crezca la fe para que crezca la esperanza y para que crezca la caridad y eso es lo que vamos a hablar ahora vamos a hablar un poquito de cada una de estas virtudes y como nosotros siendo servidores ayudamos a que crezca la fe a que crezca la esperanza y crezca la la caridad empecemos por la fe por supuesto porque la fe es la puerta de toda la vida sobrenatural toda la vida de la gracia debemos encontrar en la fe dos dimensiones en la fe hay dos dimensiones que las llamamos una dimensión doctrinal que es la dimensión de los contenidos que es la que aparece propiamente en la catequesis esa es la dimensión doctrinal y tenemos otra dimensión que llamamos existencial y la dimensión existencial tiene que ver con la confianza tiene que ver con aprender a apoyarse en Dios tiene que ver con reconocer y recibir el señorío de Dios porque de ahí viene toda nuestra confianza nuestra confianza no consiste en una fuerza de la imaginación la fuerza de la confianza no es la fuerza de la imaginación escribe eso que te conviene claro que la frase es más larga la fuerza de la confianza no es la fuerza de la imaginación sino la fuerza del señorío de Dios en tu vida crecer en la confianza no es crecer en la autosugestión no es un problema mental cerebral crecer en la confianza es crecer en el señorío de Dios que significa eso que cuanto más reine Dios en tu vida mayor será la confianza que tú tienes esa es la confianza entonces nosotros como servidores dentro de nuestras parroquias dentro de nuestros grupos nosotros como servidores queremos que crezca la fe y como crece la fe pues tiene que crecer en las dos dimensiones tiene que crecer en la dimensión doctrinal como se crece en la dimensión doctrinal profundizando en la catequesis profundizando en los contenidos los contenidos de la fe así se crece así se crece en la fe profundizando en los contenidos por ejemplo este retiro tiene mucho de eso porque fíjate que ha sido casi como un retiro de estudio por eso dijimos desde el principio saquen sus libretas escriban no se cansen no sé si les advirtieron no coman mucho porque les va a dar sueño después hubo gente que no hizo caso entonces hay que profundizar en los contenidos esto que estamos haciendo aprendiendo cosas y aprender cosas es muy bello cuando se trata de aprender de Dios que es el más bello de todos aprender eso es profundizar en los contenidos hoy muchísimas parroquias y muchas dioses tienen muchas maneras de profundizar en los contenidos cuando dicen vamos a hacer un curso de Biblia eso es profundizar en los contenidos el programa rica es profundizar en los contenidos catequesis de confirmación profundizar en los contenidos curso prematrimonial profundizar en los contenidos que vamos a hacer un curso de verano profundizar en los contenidos Que hay un retiro que organiza las dioses Y si viene un padre por allá y nos va a hablar Eso es profundizar en los contenidos Pero hay que crecer también en la dimensión existencial Porque son dos, doctrinal y existencial ¿Cómo se crece en la dimensión existencial? Creciendo en la confianza Pero dijimos una frase muy importante Crecer en la confianza No es crecer en, ¿qué dijimos? En la imaginación Es crecer en el señorío de Cristo Mejor dicho Que Cristo reine más y más y más en mi vida Cuando yo era joven, es decir, el siglo pasado Había una canción en la renovación carismática que decía Conviene que Cristo crezca Conviene que Cristo crezca Conviene que Cristo crezca más y más Y que disminuya yo Y que disminuya yo Y que disminuya yo Más y más ¿Se dan cuenta cuántos viejitos hay aquí? Que Cristo crezca más y más Que Cristo crezca más y más Que cada vez sea señor de mi vida Entonces, como servidor ¿Qué puedo hacer yo para que crezca el señorío de Dios en mi vida? Yo te voy a dar tres estrategias rápidas Porque ya me dijeron Padre, tiene que ser rápido Si sea rápido, rápido No puede hacer chiste de todo Ágil, Padre, ágil Acabe cuanto antes Entonces, estrategias Para crecer en la confianza Básicamente se trata de crecer en el señorío de Cristo Entonces la pregunta es Esta es la pregunta clave ¿En qué parte de mi vida No está siendo Cristo Señor? Esa es una estrategia Hazte esa pregunta ¿En qué parte de mi vida No está siendo Cristo Señor? Por ejemplo, puede ser en mis negocios O puede ser en mis amistades O puede ser en mi entretenimiento En mi descanso O puede ser en mi afectividad En qué parte de mi vida Cristo no es el Señor Porque crece el señorío de Cristo A medida que yo le voy entregando Nuevas áreas de mi vida a Cristo Hace muchos años Escuché esta comparación Tu alma Oye esto tan lindo Tu alma es como una casa Cuando tú recibes a Cristo como Señor Tú le das la llave de la casa Cristo entra a tu alma Cristo entra a tu casa La casa de tu alma Y entra como Señor Hasta ahí vamos bien Pero ustedes saben que las casas No solamente tienen la puerta principal Tienen también alcobas Tienen también cuartos Depósitos Sótanos algunas Ya le entregaste Todas Las llaves A Cristo Esa es una buena pregunta Y eso tiene que ver con esta primera estrategia Ya le entregaste Todas las llaves a Cristo Porque a veces le decimos a Cristo Tú eres el Señor Te doy las llaves de mi casa Entra a mi vida Y Cristo entra Pero sabes lo que sucede Que nosotros guardamos unas llaves La llave de una bodeguita La llave de un sótano La llave de una caja fuerte La llave de un escritorio La llave de una alcoba Y ahí no puede entrar Cristo Y entonces Cristo va Recorriendo tu casa Y dice ¿Y por qué no puedo entrar ahí? Porque ahí tengo un resentimiento Muy terrible con mi papá Entrégamelo No estoy preparado No le diste esa llave Hay personas que no le dan La llave a Cristo No le dan la llave a Cristo Por ejemplo De su afectividad O de su sexualidad Yo voy a vivir mi sexualidad Como yo quiera No le dan la llave a Cristo Cristo no es Señor De esa parte de su vida Así no es Entonces ¿Cómo crecemos en la confianza? Cuando crece el Señorío de Cristo ¿Cómo hago para que crezca el Señorío de Cristo? Primera estrategia Me pregunto ¿En dónde falta que Cristo reine? Segunda estrategia La segunda estrategia consiste En la lectura de la Biblia Sin escoger Sin escoger los pasajes que a mí me gustan Porque sucede que a mí me gustan Porque sucede que uno escoge los pasajes que a uno le gustan Pero cuando Cristo dice cosas que a uno no le gustan Uno pasa la página rápido Sin escoger Si él me dice Vengan a mí los que están cansados y agobiados Yo miro a Cristo y digo I really love you Que lindo Que lindo Cristo dice Perdone a sus enemigos Pase, pase, pase La página Cristo dice El que mire a una mujer deseándola ya adultero Más rápido, más rápido No escojas Deja que la palabra de Dios Te cuestione Deja que la palabra de Dios te interpele En esa interpelación está creciendo el Señorío de Cristo en tu vida Y si crees el Señorío de Dios en tu vida Crece tu auténtico Tu auténtica confianza en Él ¿Por qué? Porque habrá el reina más Para que crezca el reinado de Cristo Tiene que crecer la confianza Para que crezca la confianza Tiene que crecer el reinado de Él en mi vida Tercer punto Tercer estrategia Para que crezca el reinado de Dios en mi vida Mi prójimo ¿Por qué me cae tan mal tal persona? Casi siempre Cuando una persona nos cae mal Es porque se parece a nosotros Entonces uno dice Me cae tan mal Esa niña Es que No sé Yo siempre la veo a ella Y ella le es como tan chismosa Como tan metida Y es que yo creo que Yo creo que ella es chismosa En realidad Estoy repitiendo lo mismo que estoy criticando O sea, es lo mismo que nos pasa a veces a los sacerdotes Cuando criticamos tanto a los fariseos Que nos volvemos fariseos Nosotros mismos criticando a fariseos Entonces examina Cuando tengas malas relaciones con alguien Examina ¿Por qué realmente? ¿Qué es lo que me fastidia? Porque en eso que me fastidia Hay algo que necesita ser sanado Corregido O perdonado En mí ¿Qué logramos con esto? Que crezca la Confianza Y si crece la Confianza Entonces crece la fe Estos mismos tres consejos que he dicho Los podemos aplicar en diálogo En consejería En nuestros grupos Es decir ¿Cuáles son los tres consejos? A ver Primero dijimos ¿Cuál fue el primero? Que parte de mí ¿Qué parte de mi vida No está reinando Cristo? Segundo ¿Cuáles son las partes de la Biblia Que me chocan Que no me gustan Que me cuestionan Tercero ¿Cuáles son los prójimos Con los que no me entiendo? Yo estaba predicando esto en una parroquia Y me dice un señor Y si no me entiendo con nadie Yo decía Dios mío Pobre señor este Venga Oremos por usted Y si no quiero Hay casos graves Hay que crecer en la fe Crecer en la fe Número uno Crecer en la fe Es formarse más Más doctrina Crecer en la fe Es más confianza Que significa más señoría de Cristo Ya explicamos esa parte Pasemos a la esperanza ¿Qué es lo característico de la esperanza? Lo característico de la esperanza Es que Acomete Acomete Con fuerza El momento difícil Se sobrepone Al momento difícil En razón de Dios Porque estamos hablando de la esperanza Como virtud teologal En razón de Dios Esto se explica mejor Con un ejemplo La frase que más me gusta Sobre la esperanza Que la he repetido varias veces En otros momentos En otras En otros lugares Es esta frase La esperanza Para que lo escribas ¿No? La esperanza No niega la dificultad Pero aprende a mirar A través de ella La esperanza Nos enseña a mirar A través de las dificultades Es decir Que una dificultad No es el final del camino Aprender a mirar A través de la dificultad Y como se alimenta La esperanza También aquí vamos a dar Tres estrategias Gracias a Dios Hay gente que sigue escribiendo Otros Se quedaron por el camino Es una historia un poco triste Entonces Hay tres cosas muy buenas Para crecer en la esperanza Todo esto es lo que enseñan Los santos Yo trato de difundir Lo que enseña la iglesia Ese es mi trabajo Primer modo Recuerda todo lo que Dios Ya ha hecho por ti Esa frase la decía Hermosamente Un gran predicador Del siglo XVI Al cual yo amo Profundamente Llamado Luis de Granada Fray Luis de Granada Y la frase es Dios Que me ha traído hasta aquí No me va a dejar aquí Entonces El primer consejo Para crecer en la esperanza Es Recuerda Todo lo que Dios Ya ha hecho por ti Eso te ayuda A crecer en la esperanza Segundo Apóyate En las vidas De los santos Y en los testimonios De la sagrada escritura Aunque por orden De jerarquía He debido decir Primero la sagrada escritura Y después las vidas De los santos Mira cuantas dificultades Pasaron Cuantas humillaciones Cuantas incomprensiones Y mira como ellos Guiados Y sostenidos Por el Espíritu De Dios Vencieron Esas dificultades Hay un país Que está lleno Del testimonio De los santos Sobre todo De santos franciscanos De los cuales Unos pocos Han sido canonizados Pero hay muchísimos Más santos Estoy hablando De México Ustedes saben Que la gran evangelización En México Le hicieron Frailes franciscanos Y ustedes saben Las dificultades Que ellos pasaron A mi me tiene Muy impactado Un hombre llamado Junípero San Junípero Serra Junípero Serra Era un hombre Que tenía Un problema En su cadera No podía caminar Del todo bien Ustedes saben De que tamaño Es México Tu toma Ciudad de México Y bájate 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 Hasta llegar Al océano pacífico Toma ese punto Y vete Por la costa Subiendo Subiendo Hasta llegar A la mitad Del estado De California Miles 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 De kilómetros Miles Eso recorrió En México Junípero Serra Con problemas En sus piernas Es absolutamente Inexplicable Muchos dicen Que hubo muchos Milagros Y que Dios Le concedía A veces Recorrer Distancias Imposibles Es un milagro Que también Se cuenta En la Biblia Del diácono San Felipe No Felipe El apóstol Sino el diácono San Felipe Y se cuenta También Del profeta Elías Es un Poder avanzar Físicamente A una velocidad Que no tiene Explicación Nadie Sabe Explicar Hoy Cómo se movía Junípero Serra Debo que Ha sido Un milagro Él venció Grandísimas Dificultades Sembrando La fe Sembrando La fe Entonces Viendo Los testimonios De los santos Por ejemplo Mira un San Pablo Todo lo que tuvo Que vencer Él mismo Lo cuenta En el segundo En la segunda Carta A los corintios Él cuenta Todo lo que Tuvo que sufrir Fue terrible Terrible Lo azotaron Hasta llevarlo Al borde De la muerte Los judíos Tenían un castigo Que se llamaba De los 39 azotes ¿Por qué ese número? Porque eran 40 azotes Menos uno O sea 39 ¿Y por qué 40? Porque los azotes Eran tan brutales Que se pensaba Que con 40 azotes Se mataba A la persona Por eso Solo daban 39 Pero los 39 azotes Significa golpearte Hasta llevarte Al borde De la muerte Y ese castigo Lo sufrió San Pablo No una Ni dos Ni tres veces Sino cuatro O cinco Encarcelado Traicionado Tuvo un naufragio Y pasó un día Y una noche En el mar ¿De dónde sacaban Tanta fuerza? Dios estaba ahí Dios estaba ahí Uno tiene que leer Las vidas En la Sagrada Escritura Y uno tiene que leer Las vidas De los santos Y eso le da Uno fuerza Le da Uno esperanza A mí me conmueve Mucho la historia De Fátima De la Virgen De Fátima Porque los niños Sufrieron muchísimo Pero muchísimo Los sometieron A torturas psicológicas Porque el gobierno Que había En esa parte De Portugal En esa época Era bastante escéptico Prácticamente comunista Ateo Entonces estos niños Llegaron con su historia Que se había aparecido La Virgen Los separaron Y empezaron A interrogarlos Como si fueran Prisioneros de guerra Imagínate una niña De nueve años A la que la separan Del hermanito Del papá De la mamá Y empiezan A interrogarla Y además Les decían mentiras A la niña Por ejemplo Le decían Ya tu hermanito Nos contó todo Ya sabemos Que todo es mentira Ahora confiesa tú Imagínate Esa presión Para una niña Y ella lloraba De dolor Y de nervios Y decía Pero si Pero si Yo vi la Virgen Son unos héroes ¿Quién los sostuvo? ¿Quién les dio la fuerza? Dios Y al otro niño A Francisco Francisco Marto Le decían lo mismo Ya tu hermanita Nos dijo la verdad Confiesa tú No Entonces Leer la Sagrada Escritura Y leer vidas De los santos Nos da mucha fortaleza Y nos hace crecer En la esperanza Esa es la segunda estrategia Para crecer En la esperanza La tercera estrategia Tiene que ver Con algunas frases Algunas pequeñas Oraciones útiles De todas esas frases La que más me gusta Es esta Señor No entiendo Lo que estás haciendo Pero yo confío en ti Hay que aferrarse A la oración Hay que apegarse A la oración Señor No entiendo Lo que estás haciendo Pero yo confío En ti Yo confío En ti Eso que le enseñó Jesús A Santa Faustina Kowalska Jesús Yo confío En ti Yo no entiendo Lo que estás haciendo Señor Es bueno decir Esa frase Vamos con la caridad La caridad Es la reina De todas las virtudes Hay una canción Que dice Que yo la escuchaba Desde que yo era niño Yo recuerdo Que cuando yo era niño Yo me dormía En las predicaciones Es algo muy duro Cuando uno se duerme En las predicaciones Y nadie lo despierta Es algo terrible Y luego uno se arrepiente En esa época En que yo era inmaduro Había un canto Que decía Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Me di cuenta Que había varios Que se la sabían Pero dijeron No voy a cantar Porque me van a decir Viejo Entonces cantaron Así como Señor No sé No sé No sé No sé ¡Asuman su edad! El amor Aquí tenemos que hacer Una gran aclaración Definición bíblica De amor Porque usted sabe Que en nuestra época El amor se mira Como un sentimiento Una pasión Una sensación Te amo Oh, qué lindo se oye eso Te amo Te amo con locura Oh, eso se oye muy bonito ¿Y qué harías tú por mí? Nada, pero te amo Esa es la gran diferencia Entre el amor bíblico El amor bíblico No es tanto de palabras Fíjate lo que nos dice La primera carta de Juan Hermanos No habemos de palabras Y con la lengua Hablemos con obras Y de verdad Entonces ¿Qué es amar Según la Biblia? Esta es la gran aclaración Que tenemos que hacer Amar Según la Biblia Es buscar El bien Del otro Si usted tiene Por ejemplo Una amiga Usted tiene que pensar Que querer a su amiga Amar a su amiga Consiste En buscar lo que es bueno Para ella Incluso si ella misma No lo ha visto O incluso si ella misma No está de acuerdo Incluso si usted tal vez Va a perder esa amiga Así de doloroso Ese caso ya me pasó A mí Es decir Una muchacha Una señorita Que me cuenta Con tristeza Que acaba de perder A su amiga Le digo ¿Cuándo pasó eso? Y me dice Hace como un mes Pero yo creo que ya No la voy a recuperar Ay ¿Por qué dices eso? Yo sé que tú La querías mucho Ustedes eran muy amigas Y me dice Sí Pero es que Ella es como De mi misma edad En ese momento La persona que me habla Tenía como 30 años Algo parecido Es como De mi misma edad Y oiga esta frase Ella estaba Desesperada Por tener Alguien en su vida Ay El desespero Es muy mala idea Ella estaba Desesperada Porque ya sonaba Una campanita Que decía 30 30 30 Como le sonó La campanita De 30 Ella estaba Desesperada Y como estaba Desesperada Quería tener A alguien En su vida El resumen Es que Esa persona Se enamoró De un hombre Casado Entonces ya sabe Todo empieza Con que Nos vamos a ver Nos vamos a encontrar Vamos a conversar Luego Él empezó A inventarse Viajes Pero era Para verse Con ella Resumen Esta mujer Se volvió La amante Cuando ya La cosa Iba llegando A ese punto Pues Ella sintió Que tenía Que contarle A su mejor Amiga Que era La que me Habló A mí Entonces Le contó A su amiga Amiga Tengo algo Que contarte ¿Qué me vas A contar? Pues Figurate Que estoy Enamorada Ay Como me alegra Amiga Que lindo Que bien Pero cuando Sigue la conversación Se da cuenta De quien Está enamorada Y se da cuenta Que está Destruyendo Un hogar Porque ese hombre Estaba jugando Doble Y entonces Esta le dice Amiga Yo que más quisiera Que alegrarme contigo Pero yo no puedo Alegrarme contigo Si estás en eso O sea Piensa en esa mujer Piensa en esos niños Y mira la respuesta Que esta le da Pues si esa otra O sea la esposa Si la esposa No sabe cuidar Lo suyo Problema de ella Oiga esa manera De pensar Y entonces Esta La que habló Conmigo Esta le dice Pero así no es Amiga Mira lo que Estás haciendo Ay Si te vas a poner Así tan canzona Como mi mamá Entonces dejemos Esta conversación Aquí Gran resumen Esa conversación Acabó mal Y esa amistad Prácticamente Se destruyó Porque esta Por fin había Encontrado A alguien Por fin tenía Alguien Pero ese alguien Era destruyendo Un hogar Ese alguien Era entrando En pecado Ese alguien Era Sometiendo Al supuesto Amado Sometiéndolo A un pecado También Te das cuenta Eso no es amor En la Biblia Amar Significa Buscar el bien Estoy buscando El bien De este hombre Si lo estoy metiendo En un camino De adulterio Estoy buscando Estoy buscando El bien De este hombre Si le estoy Invitando A que sea Un mentiroso Y un traidor Y después De que Él engañe Y traicione A su actual Esposa Supongamos Que yo me quedo Con él ¿A quién Va a traicionar Después? ¿Quién es la próxima? Entonces Date cuenta Por eso Debemos tener Claro que El amor En la Biblia No es ciego Y eso tenemos Que escribirlo También en esta frase Es como la Antepenúltima frase Que vamos a escribir Digo pues Para los que están Despiertos Claro Entonces la frase Dice así En la Biblia Y en el pensamiento De la iglesia El amor No Es Ciego Sino que Está Lleno De luz Y sabiduría El amor No es ciego En la Biblia No El amor No es ciego Sino que Está lleno De qué De luz Y de sabiduría Y eso vale Para todos Los amores Por eso En la Biblia Y en el pensamiento De la iglesia Amar No significa Complacer A veces Cuando amamos Podemos Complacer Otras veces No A veces Amar Significa Negar Y eso lo saben Todos los papás Si tú sabes Si tú sabes Por ejemplo Que tu hijo Ya se ha comido Muchos caramelos Y te dice Papá yo quiero Este dulce Tú le dices No Ya has comido Mucho Pero papá Yo quiero Que no Hijito Yo te quiero Mucho Pero no te puedo Dar eso Entonces Me tiro Al suelo Y lloro Tiremonos De una vez Los dos Porque yo No te voy A dar eso Eso es amar Amarnos Siempre es Complacer A veces Si Y Dios Que es tan Buen papá A veces Nos complace Y a veces No Mi papá Que ya murió Hace unos años Mi papá Nos enseñó Tantísimas cosas Y una de ellas Fue que nos enseñó Que a veces La respuesta De Dios Es No Porque a veces Nosotros somos Como ese niño Que ya ha comido Muchos dulces Y quiere otro Ay Señor Mira No te pido Mucho Con un Milloncito Con un Milloncito Yo Yo ya Empiezo A tapar Deudas Empiezo Que sabes Tú Si eso Es lo mejor Para ti Tal vez Si Tal vez No Entonces El amor Tiene que estar Lleno de luz Y de sabiduría Y esto vale Para el esposo Para la esposa Para el novio Para los hijos Incluso para los papás Porque a veces Los papás Cuando se vuelven Viejos Vuelven a ser Como niños Sabe Sabe que eso Me pareció Muy tierno Y a la vez Muy duro Con mi papá Mi papá Murió De 88 Años De edad Y mi papá Con esa edad Tenía algunas Restricciones De salud Y a veces Se ponía Caprichoso Como un niño Y a veces Tocaba decirle Que no No se puede Amar También es Aprender a decir Que no No por capricho Ni por imponerse Y esto hay que Enseñarlo en la casa Y esto hay que Enseñarlo en los servidores Y cuando ustedes Vayan a predicar Sobre el amor Cuando ustedes Vayan a hablar Sobre el amor Por favor No olviden Que esto es importante El verdadero amor Sabe esperar Sabe esperar El momento El momento Que conviene El momento Que es Lamentablemente Las películas Típicas De hoy Son películas Que nos muestran Gente que nunca Espera Se conocen A los dos minutos Se besan A la media hora Están en la cama Una cosa absurda Además Todo es así Amor a primera vista Se miran Se admiran Se aman Es maravilloso Por fin te encontré En la vida real Eso no sucede Esas cosas No pasan En la vida real Además Ten presente Que la persona Que realmente Vale la pena Normalmente No es una persona Fácil Y eso Lo sabemos Todos los que Somos adultos Lo sabemos Pregúntele usted A un muchacho Serio ¿Usted quisiera Tener de novia Una mujer fácil? No 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 Fácil no Las cosas Tienen que ser Un poco difícil Escúchenlo Chicas Un poco difícil Tampoco imposible Tampoco se vayan A poner imposibles Pero un poco difícil Si No sean fácil Y las cosas Tienen su tiempo En resumen El amor cristiano Es un amor Ordenado Es un amor Ordenado Es un amor Que está guiado Por una luz Suprema Que es la luz De la razón Y una razón A su vez Iluminada Por la luz De Dios Por la Por la fe Ese es el Verdadero amor ¿Cómo podemos Ayudar a que Crezca el amor En nuestros grupos? Guiándonos Por algunas Enseñanzas Del Papa Francisco Podemos comentar Dos o tres Cosas Que sirven Primero Es muy Importante Superar Toda forma De murmuración Yo creo Que los dos Vicios Que más Detesta El Papa Tienen que ver Con esta virtud De la caridad Según el Papa Los dos peores Vicios En las comunidades Son La indiferencia Y la murmuración Y hay que luchar Contra esos dos Vicios Que son los dos Primeros consejos Que tengo que dar Luchar contra La indiferencia Tenemos que aprender A que nos duelan Los dolores De los demás San Pablo Nos dice Aprendan a Reír con los que ríen Y a llorar Con los que lloran El egoísmo La insensibilidad La indiferencia No tienen nada De cristianos Y en segundo lugar Cuidado con la murmuración La mejor manera De romper la murmuración Es preguntarle a la persona Discretamente Preguntarle Tú has hablado Ya eso Con la persona Tú vienes aquí A hablarme de alguien Has hablado Con esa persona Eso es importante Hay que romper Las cadenas De murmuración Hay que romper Las cadenas De chisme El daño Que se causa Es inmenso A través De la murmuración Destruimos El alma De las personas Es algo espantoso Yo he conocido Casos Donde se han levantado Chismes Por ejemplo Contra un sacerdote Como yo también Oigo a los sacerdotes Una vez Fue a mi convento En Bogotá Un sacerdote Y mira lo que me contó Llegué a una parroquia Una parroquia nueva La que estaba llegando Antes de que yo llegara Él es un sacerdote Diosesano Antes de que yo llegara Aquí estaba Una comunidad religiosa Pero el obispo Y esa comunidad religiosa Llegaron a un acuerdo Que esos religiosos De esa comunidad Dejaban esa parroquia Y este padre Que llegaba Era el primer sacerdote Diosesano Que llegaba A esa parroquia Él no pertenece A comunidad religiosa Pero cuando se hizo Ese cambio Hubo una oleada Perdónenme la palabra Asquerosa Una oleada asquerosa De murmuración Pero terrible Ah que los padres Los sacaron Por tal cosa Que yo me imagino Que tal cosa Que el padre Que viene Conclusión Cuando este padre Llegó Sus primeros Ocho meses Fueron como No iba a decir Un infierno Pero digamos Por lo menos Un purgatorio Horrible ¿Por qué? Porque cualquier cosa Que él proponía Se enfrentaba Con una muralla De hielo Nadie lo seguía Que voy a hacer Un curso Para acólitos A ver ¿Quiénes quieren Ser acólitos? Llegaba un niño Que se dormía Solo un niño Llegaba Y además Y el pobre padre Tratando de sacar La parroquia adelante Pero nadie Y porque Hasta que él se preguntó ¿Pero qué pasa? Que en esta parroquia Nada funciona Le habían hecho Una campaña De murmuración Sin conocerlo Eso es un crimen Eso es un crimen Y así pasa Que la gente Murmura Inventa cosas Que ese padre Que está viviendo Y yo creo Que está con Pero es que yo No más bien pienso Y mientras Hablan Le van saliendo Aquí serpientes Y salamandras Cucarachas Ratas Cuiden esa boca Cuiden esa boca Y esa es la boca Con la que luego Vamos a comulgar Por eso el Papa Habla tan duro Contra la murmuración Y tan duro Contra la indiferencia Oye ¿Cómo lucha uno Contra la indiferencia? La mejor manera De luchar Contra la indiferencia Esa también Nos la enseña El Papa Francisco Es hacerse siempre La pregunta Y los que no Los que no cuentan Los que no tienen Tanto talento Los que no importan Los que no sobresalen O dicho de otra manera La pregunta es ¿Quiénes se nos están olvidando? Esa es la pregunta ¿Quiénes se nos están olvidando? Esa es la manera De luchar contra la indiferencia Terminamos con la última Recomendación Para la caridad Jamás Subestimes El poder De la oración Una pregunta Que siempre Me da mucha tristeza Porque la respuesta Que escucho Es casi siempre La misma es ¿Y tú ya has orado Por esa persona? ¿Orar? No se me había ocurrido La verdad Yo había pensado Contratar un agente Para que ¿Para qué? ¿Para que oraran? No exactamente Padre Entonces Hay que orar Hay que orar Habla menos De la gente Con otra gente Habla más De la gente Con Dios Hay que orar Hay que orar Más Es que me cae mal Hay que orar Más A veces Son tus ojos Los que no están Viendo bien ¿Tú qué sabes Qué dificultad Está pasando Esa persona? Entonces Las tres recomendaciones Sobre la caridad Y con esto Terminamos Son Primera Hay que luchar Contra la murmuración Segunda Hay que luchar Contra la indiferencia Preguntándonos ¿Quiénes se nos están olvidando? ¿Quiénes se quedan por fuera? Y tercero Hay que orar más Bastante más Amigos Yo tantas cosas Quisiera compartirles Creo que Dios Nos ha regalado Un día hermoso Gracias por estar aquí Pongámonos de pies Para una última oración Por favor Quiero bendecirte Y alabarte Señor Quiero darte Gracias Honor Y poder Porque tú eres El único Que cambia los corazones Gracias Por habernos llamado A tu servicio Gracias Por la paciencia Y ternura Que tienes con nosotros Gracias Señor Has descender Desde lo alto Una abundantísima bendición Sobre este grupo Que tú escogiste Sobre esta oportunidad Tan hermosa Que nos has dado Gracias Señor Y permite que nosotros Seamos renovados En las virtudes humanas Que necesitamos Siempre en nuestras familias Y en las virtudes teologales Que necesitamos siempre En nuestras comunidades El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén